Decíamos con la noticia más importante, tal vez la más importante durante esta jornada. El escándalo en el seno de lo que es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Aprendieron a la hora ex-ministro de esta cartera, estamos hablando de Edwin Characayo. Según la información que brindaron las autoridades nacionales, anoche fue encontrado en flagrancia recibiendo 20.000 dólares como anticipo de soborno para viabilizar un proceso de saneamiento de tierras en el municipio de San Ramón, aquí en el departamento de Santa Cruz. Según lo que indicó el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, Edwin Characayo, pertenecería, o más bien, sería la cabeza de una red de corrupción. Vamos a escuchar. Pero no lo has agachado, es lo malo. ¿Tú sabías qué cosa era? Por eso mismo... Se han hablado casi más de 15 minutos al negociar. Me ha preguntado, me ha dicho quién era, si realmente era la persona que estaba hablando. Ya nosotros hemos hablado con él, todos los días, ya mismo. Entonces con eso mando. Aprenden al ministro de Desarrollo Rural y Tierra, Edwin Characayo, por recibir un soborno de 20.000 dólares. Pretendía beneficiar a un sector en la adquisición y saneamiento de tierras en Santa Cruz. Characayo ayer fue sorprendido en flagrancia cuando recibía el dinero en el prado de la ciudad de La Paz. La autoridad ahora es acusado por tres delitos, cohecho, coacción y beneficios en razón del cargo. Queremos comunicarle al pueblo boliviano que el día de ayer hemos aprendido al ministro de Desarrollo Rural y Tierra, al señor Edwin Characayo. Erwin Ronald Characayo Villegas fue posicionado como titular del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra en diciembre del año pasado, luego de la destitución del entonces ministro Wilson Cáceres. También investigado por corrupción y nepotismo. Es decir, no es el primer caso de corrupción en esta cartera. Vemos que la cabeza de esta red de corrupción ha caído. A poco de ser aprendido, el ministro de Desarrollo Rural y Tierra, Erwin Characayo, admitió haber recibido los 20.000 dólares del soborno. En este video comentó que había tenido contacto con la persona que ofreció el dinero y que la derivó a conversar con uno de sus colaboradores de confianza. Según la denuncia formal del caso, la cantidad solicitada a los propietarios del predio era de 380.000 dólares, de los cuales 100.000 eran para el ahora exministro de Desarrollo Rural y Tierra, Erwin Characayo, 80.000 para el exdirector de Desarrollo Rural y Tierra, Cíper García, y 200.000 para distribuirlo entre varios funcionarios del INRA. El ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó que este caso corresponde a la existencia de una organización criminal en la que estarían involucradas autoridades de distintos niveles del Estado. Se ha encontrado en flagrancia a este exministro y a esta exautoridad con 20.000 dólares. Se ha confiscado esa suma de dinero. El día de ayer, en horas de la madrugada, se ha determinado también confiscar celulares, confiscar documentación, y estamos en este momento en un proceso de investigación exhaustivo a la cabeza de nuestro Ministerio Público y la Policía Nacional. Anunció que se incluirá también en la investigación al exdirector general del Desarrollo Rural, Iper García Quecaña, y que quien estará a cargo del caso será la jueza tercera anticorrupción. El caso generó repercusiones. El secretario ejecutivo de la Federación de Interculturales de la Chiquitania, Óscar Castro, manifestó que en el caso hay una mano negra que intenta perjudicar al sector. La justicia debe actuar como corresponde. Las Bartolinas Isas dicen estar decepcionadas de lo que ocurrió en el sector. Totalmente posindignado, totalmente bajoneado, y nosotros también, las bases que nos llevan, nos sentimos bajoneados. El presidente de la Cámara de Senadores pidió disculpas. Pidiendo disculpas por una autoridad que haya cometido un semejante error. Miembros del Movimiento al Socialismo están molestos. No vamos a permitir que empañen la gestión de nuestro gobierno, Lucho y David, con estos hechos de corrupción. La oposición pide justicia ante la corrupción. Nosotros entendemos que detrás de todo hay muchas cosas más, y que por favor esta vez, repito, el Movimiento al Socialismo no trate de someter a la justicia, y no politice este tema. Pero, ¿qué sucede en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras que varias autoridades de esta cartera se ven involucradas en casos de corrupción? Wilson Cáceres dejó este ministerio en medio de denuncias de un presunto nepotismo, que implicaban a su expareja. Las declaraciones en aquel entonces indicaban que había contratado a Fabiola Gutiérrez como su jefa de gabinete. Y antes de eso, la ex ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Chacoyo, fue aprendida por el caso Fondo Indígena, acusada de cometer presuntamente los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Hoy en día la policía actuó rápido, y la justicia y las autoridades investigan una vez más un caso de corrupción en este ministerio. Gracias por ver el video.